El Mundial de Rusia 2018 pronto llegará a su finalización y cada vez estamos más cerca de conocer al equipo que se levantará la copa en el Estadio Luzhniki en Moscú. Lee también, Mbappé, ausente en último entrenamiento de Francia antes de semifinales Francia, Bélgica, Inglaterra y Croacia son los equipos que aún siguen en pie por la lucha del campeonato. En estas instancias y revisando el historial de resultados en esta Copa del Mundo es difícil pronosticar un favorito a ganar la justa mundialista, en ese sentido, la primera semifinal se jugará mañana martes 10 de julio a las 1 horas tiempo del Centro de México, en San Petersburgo entre Francia y Bélgica. Les galos, llegan a las semifinales de manera invicta mientras que los belgas dirigidos por el español Roberto Martínez son el caballo negro de Rusia 2018 tras eliminar a la Brasil de Neymar. Para el miércoles 11 de julio quedará definido el segundo finalista, en el Luzhniki de Moscú entre Croacia e Inglaterra. Los croatas han pasado cuestionablemente las dos rondas de eliminatoria por tanda de penales, mientras Inglaterra superó a Colombia en penales y a Suecia 2 a 0. Los ganadores se medirán en la final el domingo 15 de julio en el Estadio Luzhniki de Moscú a las 10 horas tiempo del Centro de México, mientras que el tercer y cuarto lugar se disputará el sábado 14 de julio a las 9 horas tiempo del Centro de México, en San Petersburgo. En esta nota.